Luis nació y vive en prisión en una celda con su mamá y otras seis mujeres. Todos los días se despierta con la violencia propia de las cárceles. Luis no tiene un espacio seguro para jugar y crecer, como cualquier otro niño de su edad lo haría. Reinserta busca construir espacios libres de violencia para niñas y niños que, como Luis, viven en la cárcel. Ayúdanos a cambiar vidas como la de Luis, donando a nuestra campaña.